No, no creo que sea malo. Me parece que es lo mismo que trabajar de 9 a 5, excepto que los narcotraficantes van en camionetas con chalejos antibalas y la radio encendida. La mafia es dura, te da y te quita. Sí. Yo espero algo mejor para mí en la vida, así de que a los días me dure el marido unos días, unos meses o unos años y ya se muera. No, yo no me siento atraída por ese tipo de hombres. Y lo más siniestro es que estas cruces ahora se usan como referencia. Por ejemplo, ¿nos vemos donde asesinaron al hijo del Chapo? Bien, allí nos vemos. ¡Gracias por ver el video!